Adiós, así se siente cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Siempre el destino no dejo más ¿Qué puedo decirte hoy? Más que pedirte perdón El amor que me diste lo olvide en algún rincón Voy perdiendo en mi soledad creyéndome que sin tu voz Todo sería tan distinto, claro, todo es peor Hay cuantas canciones hoy canto para vos Lo que yo daría por tu calor Todos mis deseos de noche más que soy Y ya nada existe después de vos Buscando en la noche algo para olvidar tu dolor El crimen que he cometido hoy Lo voy pagando yo Voy cumpliendo la condena como la de aquella canción En mi vida fuiste paloma, en la tuya yo fui un error Hay cuantas canciones hoy canto para vos Lo que yo daría por tu calor Todos mis deseos de noche más que vos Y ya nada existe después de vos Ottoni, ya juegan en el gigante de la nueve Cremería y defensores de Amtron La pelota venía para Siri Está Toresi, los jugadores altos El centro de Almada Arballo Alto el cabezazo Hay salida para Cremería El topo de Casilda El centro que va de Marisi Cerrado La cabeza Quien salvaba Acomoda Marisi Dos hombres en la barrera Puso Morelli Marisi con el centro Entraba Bache La rechaza Arballo Y tiro de esquina Toma Posesión de la pelota en la mitad El Chelo Lescano Recuperando el balón para el rojinegro Aquí está Sacripanti Propina un caño heredio Y pasa Sacripanti La quiso empalar para Morelli Morelli Lo agarró a contramano Sacripanti Avanza Lugo Al medio para el Chelo Solo para recibir Viene a apurar Lorballo Con la pelota El topo Marisi La pelota la levanta Para Gallardo Lo habilitó por allí Villagra Llega Gallardo El centro Atrás Le queda Luguito Alfonso Alfonso Alto el remate Hay salida para Defensores Viene Vicente Intenta devolvérsela al Chelo Se la regaló Arballo Balmada por la derecha Lo corre Néstor Alfonso Al medio del área En el punto penal Espera Torez ¡Sí! Marisi que la va a meter en el área El centro de Marisi El cabeza De Bache Y la salida es para Cremería Saca Jaime Y busca la contra Con el Tom Vicente Le tiró Señoras y señores Me parece Que no va más Vicente Me parece que no va más Vicente Tenemos 35 ya Del primer tiempo Villagra que mete el centro Pegaba Venga Gallardo La rechaza Rizandro Pereira Ocampo que le pega Le quedó Almada Solito La pelota es de Germán Jaime Alfonso que se encuentra con la pelota La pide Benelli por delante Va para Benelli Morelli al piso Sacripanti Morelli Morelli otra vez Se queda con esa pelota No se entendieron Alfonso Pereira Señor conducción Adelante la pelota Para Benelli Lo corre Ríos El enganche de Benelli Buena pelota para Lisandro Lisandro para Marisi Viene Marisi Espera Sacripanti Marisi Espera Benelli Castanico Benelli Toresi que se le roba Avanza Toresi Viene para Almada Arballo va para adelante Pero en profundidad Para Arballo Se la bajaron a Toresi La levantó Toresi Rechaza Paganini Pereira Y Botoni se lleva El silbato a la boca Y pita Y pita el final De este primer tiempo En el que Cremerí Y defensores Igualan 0 a 0 Segundos 45 minutos En marcha Repasamos el banco De suplentes De uno y otro equipo Gallardo Toresi Pasó Toresi Sobre Paganini Entra Toresi Pega en la pared Del arco Ahí saque de arco Para Cremería Se salvó el rojinegro Lo tuvo defensores Con Toresi Cerquita el equipo De Amtron De El primero de la tarde En los pisos Toresi Marisi 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 El topo El topo El topo Caía sobre casa Penal No Arriba le dice a Marisi Se gana la amarilla Néstor Alfonso Que juega Marisi Se la regaló Arbayo Intenta Bache No puede Pasó Arbayo Arbayo que la mete Jaime Atrás para Néstor Alfonso La espera Gallardo Por el otro lado La pelota va para el Dami Gallardo está habilitado El centro que va para Marisi Pereira Benelli Gol De Cremería Lo hizo Nicolás Benelli La peinó Marisi Benelli Le empujó Señoras y señores En 14 minutos y medio Del segundo tiempo Cremería Le gana a defensores Por 1 a 0 Está Siendo bastante considerable Más allá De que uno Lo espera ver en el área Haciendo goles Sacrificándose por el equipo En estas ocasiones La pelota viene para Almada Almada que se mete en el área Almada En el área esperan todos El centro de Marisi Sacripanti El centro de Marisi La peinó La mandó a guardar Cremería 23 minutos del segundo tiempo Le gana a defensores Le gana a defensores 2 a 0 Almada que la pone en juego Para casa El centro que viene Heredia que no podía Pelota para Pereira Pereira Lescano Hugo Alfonso Pasó de largo Lardone Pelota para Benelli Profundidad Sacripanti Cruzó todo el área La pelota Gallardo Espera atrás Marisi Espera atrás Marisi Pelota para Marisi Marisi Heredia Villagres Paganini Con el anticipo Paganini Se tiene que llevar Un premio hoy Sacripanti Acompaña a Marisi Sacripanti Sacripanti Lisandro Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cremería! Que digo gol Recontra golazo Lo dejó pagando Ríos Se la lleva Bernardi Avanza Bernardi Sigue Bernardi Apura el chelo Lescano La pelota para Torezi Torezi se hace el espacio Le pega Jaime Vamos a entrar a jugar 39 Y monedas Pelota para Villagra Villagra con el centro Arbayo Se lo perdió Defensores Se lo perdió Bruno Arbayo Se toman Paganini Blasizu con el área Le pega Almada Al arco ¡Bolo Jaime! Y la manda al córner Tiro de esquina Para Defensores Bien por el 1 Roginegro Les dije que iba a tener Destino de Arco El anterior El centro de Almada Heredia que intentaba Y no podía Lo tomaba Néstor Alfonso La salida Con el Leo Nobile Nobile La pelota va para Pereira Final del partido Señoras y señores Ganó Cremería Lo hizo por 3 a 0 Sobre Defensores Con goles de Benelli A los 14 minutos Del segundo tiempo A los 23 aumentó Néstor Alfonso Y a los 29 Completó Lisandro Sacripal Así se siente Cuando estás Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho Yo sé que me lleven mucho Gracias.